Yo no me quiero extender mucho porque la verdad que quiero escucharla acá a ella que tiene tanta experiencia y que bueno, me tocó conocerla en un conversatorio de mujeres justamente visibilizando diferentes disciplinas deportivas y bueno, y escuchar lo que significa para las mujeres acceder a este tipo de deportes que como bien nos comentaban hace años no era algo muy visible, no era algo que podíamos hacer tengamos en cuenta que ir a la montaña implica dejar muchos días de a casa a lo que para nosotras prácticamente era imposible hace un par de años quizás y todavía la cultura eso implica que lo vamos modificando por estar a cargo del cuidado de todos nuestros hijos y hogares y creo que bueno, acá encontramos una disciplina que nos muestra que podemos hacerlo que implica toda una cuestión de poder ir y despejarnos para quienes hemos podido, así sea subir un cerro sabemos lo que significa para nosotras este momento para nosotras a solas y con otras mujeres termina siendo espacio, creo yo, de mucho empoderamiento, de mucha fortaleza para nosotras y bueno, creo que el gran aporte que hacen mezclando el deporte, la disciplina, mezclando todos estos valores bueno, son inigualables y sin lugar a dudas nos representa de la mejor manera en Latinoamérica a lo que creo que falta visibilizar más todavía, así que bueno, muchísimas gracias por ese momento de conversatorio que tuvimos y hoy por estar acá con nosotros seguramente compartiendo un poquito de todo lo que venimos haciendo, así que muchas gracias esprendemos luchas que tienen que ver con esos deportes y con inserción de la mujer cada vez a niveles más altos el montañismo no está exento de eso, para mí el montañismo, yo como deportista previa como recién lo mencionaba aquí la grandiosa locutora, mi vida en el deporte estuvo marcada por otro deporte que fue la natación, en donde sí ejercía el deporte pleno con cronómetros, segundos, tiempos, campeonatos, podios, medallas cuando llega el montañismo a mi vida, es otro rumbo el que toma incluso ese aspecto deportivo porque lo convierto en una filosofía de vida ¿qué significa esto? con los valores de la natación y de todo lo que tenía antes ingreso a este mundo que si bien exige, y creo que sin saberlo en la natación me preparaba los pulmones para luego ascender montañas logro sintetizar mundos que me apasionan y que tenía que ver con el mundo deportivo, del esfuerzo físico, de la entrega, de la perseverancia, de la meta, del objetivo, de la cumbre pero al mismo tiempo los mundos artísticos que están vinculados a la literatura, a la palabra la fotografía, la poesía, y con todo eso el camino de la montaña terminó siendo una filosofía poética de vida y un puente magnífico para ver qué podía hacer yo con eso la montaña me dio micropoderes que son inexplicables y no se viven son unos micropoderes que como decía bien, empoderan la vida no solamente en ese momento que se practica o se llega a una cumbre sino que uno después aplica esos micropoderes a la vida funda Mujer Montaña con esa intención de saber cómo transmitir estos micropoderes cómo pensar que otras mujeres podían tener lo que yo había recibido de la montaña como una fuente mirvada que había llegado para que yo pudiera vivir también de otra manera y Mujer Montaña tiene que ver con eso ¿qué es eso?